Adonai, Eloheno, Melecha, Olam, B'shemado, Yashu HaMashiach, Abba, Kadosh, Leda, Berwa, Kudesh, Beba, Kashal, Oda, Bebelina, Adam Todrava, Yashu HaMashiach, Omen, Beomem Siéntense por favor, amados Sahim Pues vamos a entregar en sí la fiesta de Shavu Estamos entregando más bien la fiesta de Shavu Todavía hay sol en esta parte del planeta Estamos seguros que hay hermanos que nos están viendo desde Europa, en Israel, etc. Entonces, ya el sol se puso allá Y de hecho puede ser madrugada, ya es madrugada Bueno, vamos a analizar varias cosas, miren El nombre del Abba, Kadosh, amados, preciosos, preciosas del eterno Yashu HaMashiach Tiene que ser exaltado entre las naciones Entonces, el canto de Pesaj, el canto solemne de Pesaj Está aquí, no sé si le puedes dar un acercamiento Aquí está el canto de Pesaj, está la letra Así se va a subir a internet Para que ustedes lo puedan bajar y puedan cantarlo Recuerden que en el caso de un servidor No me interesa hacer dinero con los derechos de autor Bueno, ahí está el canto de Pesaj Y el canto ya está en video, en YouTube Y se va a subir en audio También para que tú lo puedas descargar de ahí Ahora, el canto de ayer, el canto solemne de Shavuot Elohim de Israel Aquí está, se va a subir de tal forma Así como está aquí Con el logotipo de la congregación Y ese canto, si el eterno lo permite De hoy a mañana, tal vez pasado más bien Ya esté en YouTube Y también se va a subir en audio En audio, para que ustedes lo puedan descargar Ahora, la situación es que cuando ustedes se reúnan a guardar Shabbat Bueno, el de Pesaj solamente es una vez al año Pero el canto de Elohim de Israel Lo pueden hacer en Shabbat Y entonces ya tienen otro cantito más Un canto más para la gloria del eterno Ahora, esto es importante porque Tú lo puedes promocionar a través de Facebook Y que el nombre del abacado sea exaltado entre las naciones Aleluya Ahora Faltan Cuatro meses prácticamente Estamos en mayo Dos mil trece romano Mayo Junio Julio Agosto Y septiembre Entonces Entonces Que mejor cierre de la fiesta de Shabbat Que anotar en sus libretas La fiesta Ahí, allá Anoten en sus libretas Por favor Lo que va a ser la fiesta de Shabbat De Sukkot Perdónenme De Sukkot Entonces Ve comprando tu boleto de avión Amado Lógico Después del Shabbat Si es que vives en Latinoamérica Este Shabbat Para que tú puedas venir a celebrar Sukkot con nosotros Esto es un preámbulo Porque yo sé que ahorita hay muchos hermanos conectados Y si no aprovechamos Anunciar todo esto Entonces perdemos tiempo Y el tiempo ya es muy corto Valga la redundancia El miércoles dieciocho de septiembre El miércoles dieciocho de septiembre Daremos Berat Hashem Yahweh Primeramente el eterno Yahweh Inicio a la fiesta de Sukkot Miércoles dieciocho de septiembre La fiesta que vamos a hacer aquí para el eterno Y no cometo pecado por decir esto en pleno Shabbat todavía En los patios será el sábado 21 de septiembre Si el eterno lo permite desde luego Pero nosotros tenemos que planear las cosas Es obligación de todo hijo de Israel El 21 de septiembre Estaremos en los patios de la congregación Entonces amados Sahin Vengan a la fiesta de Sukkot Porque el tiempo es corto Y el último Shabbatón de Sukkot Va a ser del 25 al 26 de septiembre En calendario romano, lógico Entonces iniciamos 18 de septiembre La fiesta en los patios 21 de septiembre Y el 25 de septiembre Será el último Shabbatón de Sukkot Ahora, ¿por qué estoy anunciando eso? Si todavía estamos en plena fiesta de Shabbat O cuando menos ya a punto de entregar la fiesta de Shabbat Bueno, antes vendrá Yonterúa La fiesta de las trompetas Y estaremos aquí Yo lo voy a anunciar que día Después vendrá Yonquipur Tendremos, si el eterno lo permite Un buen día de reconciliación con el Abacadosh Porque el sacrificio único y perfecto Ya lo hizo nuestro Adón Yashu HaMashiach Y después vendrá Sukkot Ahora, la fiesta de Sukkot es una de las tres principales Entre Pesach, esta fiesta de Shabbat Y Sukkot Recuerda lo que hemos ministrado Según la bendita Torah Entonces, es una fiesta Amados a Him A la que no pueden faltar Para que ustedes Estén junto con nosotros Todos juntos como a Him Mira que buen delicioso es Estar, habitar los hermanos juntos En armonía Aleluya Eso dice el Tejilime Entonces, si la pasamos juntos Estamos seguros que lo vamos a pasar todavía mejor Ahora, de aquí en adelante ya Vamos desde ya En todas las fiestas Entran solamente los hermanos Que ya tienen un compromiso serio con el Eterno Aquel que ya está en todos los pactos O inclusive hermanos Que quieren entrar al pacto de la circuncisión Y vienen y entonces Se hacen la circuncisión aquí Y entran al Primilal Pacto de la circuncisión Lógico, fuera de Shabbat Y ya entonces participan de las fiestas O aquellos hermanos que no tienen Tebilal La inmersión en agua En el nombre bendito de nuestro Adon Yashua Y entonces Entran a ese pacto también Bueno Ahora, ¿por qué estoy anunciando la fiesta de Sukkot? Porque ayer mencioné Bueno, como día romano 14 de mayo En 1948 fue fundado el Estado de Israel Entonces Llevamos 65 años de que fue fundado el Estado de Israel Ahora, para el año 2018 Para el año 2018 Serán 70 años De la fundación del Estado de Israel Ahora, pongan mucha atención Y pueden anotar estos datos Entonces 1948 Al año 2018 Serán 70 años Pero antes de que De que termine este jubileo Este jubileo Y el jubileo no es de 70 años Es de 50 Pero Yashua Hamashiach dijo Sin embargo, más bien en Mateo 24 Dijo De la higuera aprende la parábola Cuando su rama está en tiernas Y brotan sus hojas Entended, sabed que el verano está cerca Y de esta generación Tiene que suceder todo ello No va a pasar esta generación Hasta que todo esto acontezca Entonces Si nosotros restamos Del 2018 Tentativamente Vuelvo a repetir Tentativamente en escatología Del año 2018 Restamos 3 años y medio Que durará la tribulación en pleno Junto con la ira Por así decirlo Entonces Estamos hablando que 2018 Restamos 2017 2017 2016 2015 Y entonces Estaríamos hablando Que En el 2014 No sabemos exactamente Una fecha como tal Pero todo indica Que iniciaría la tribulación En pleno Ahora El hecho de que Se haya tomado Como 2013 Más menos Un año Bueno Eso se anunció Desde hace mucho tiempo Lo viene diciendo Hace tiempo Pero el Eterno Nos va a guiar Como están los tiempos Proféticos Por eso es importante Que así como Esta bella Quejilá local Y allá Las diferentes Quejilot Prepararon la fiesta De Shavuot Esta fiesta de Shavuot Con mucho interés Preparemos Preparemos Repetirlo por segunda No estoy poniendo Una fecha Exacta Pero si sabemos Todos que estamos En los últimos tiempos Que hay señales Muy claras De que Yahshua viene pronto Ahora Este es el último Jubileo Si nosotros Tomamos la cuenta Que está Ya en la página De internet www.soypaz.mx Entonces Vamos a preparar Una fiesta Bella Una bella fiesta Perdón De Sukkot Pero antes Que se ponga el sol Vamos a entregar Realmente bien Esta fiesta De Shavuot Es decir Que tú que recibiste Del Ruajacodis Vas a emplear Los dones Que el Eterno Te haya regalado De aquí Hasta que el Eterno Quiera Que el Eterno Venga por nosotros O nos llame A su presencia Ahora No hay indicios No hay indicios Por otro lado De que vaya a haber Otro jubileo más Por la cuenta De los Yobelim De los jubileos No hay indicios De que vaya a haber Otro jubileo más El año Estamos viviendo Según Nuestros amados De casa de Judá En el año 5.773 Pero esa cuenta Está mal Porque no son 5.773 Faltarían muchos años Todavía Para que se cumplieran Los tiempos Que marca la Tanaj Pero vamos viendo Que este mundo Va de cabeza Entonces Voy a contar 5.773 Equivale Al 2013 Entonces Sería 5.000 O 2.013 14 15 16 17 5.773 5.774 75 76 77 Entonces Estamos hablando Ahí de 4 años De 4 años Solamente De 4 años Bueno Hay una Hay una Hay dudas Sobre esto Hay dudas Sobre esto Si va a ser En el 2018 O 2017 Pero nosotros Debemos estar Preparados Por si viniera Yashua 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 Hoy mismo O como si faltaran 300 años Más Pero lo que si Podemos decir Con seguridad Es que no Falta mucho Tiempo Por todo lo que Estamos viendo Hay otros Que llevan Una cuenta Que supuestamente Ya estamos En el año 6.013 Pero esa cuenta Está mal Porque entonces Ya estaríamos En pleno Bueno no en pleno Milenio Pero si A la entrada Del milenio Y la cuestión Es que tienen Que suceder 6.000 años Y entonces Ahí empieza La cuenta Del milenio De lo cual Después platicaré Ya en el tema Del milenio Entonces Esa cuenta No puede ser Esa cuenta No estamos De acuerdo Bendecimos A los morín De la Torah Pero no estamos De acuerdo En esa cuenta Porque vuelvo A repetir Ya estaríamos Viviendo Los primeros Años Del milenio Y Las cosas No están Restauradas Nada más Con eso Las cosas No están Restauradas No ha venido Por segunda vez Yashua Hamashiach Entonces Lógico Que no estamos En esa cuenta Lo lógico Entonces Es pensar Que estamos Ya A cuatro O cinco Años No más Pero recuerden Que durante Tres años Y medio Tiempo Dos tiempos Medio tiempo Que ya está Explicado en Apocalipsis En la página de internet Entonces Sacamos las cuentas Dos mil dieciocho Restamos tres años Dos mil quince Más medio año El otro El medio tiempo Dos mil catorce A la mitad Bueno Si estamos En el dos mil trece Y estamos Prácticamente En el febrero Marcio Abril Mayo Junio Ya estaríamos En junio A mitad Del año Dos mil trece Nos queda Poco tiempo Amados Todavía tenemos La oportunidad De reunirnos Como hermanos Y esperemos Que el eterno Permita Que nos sigamos Reuniendo Como ajín Para celebrar Shabbat Después Podemos transmitir Por internet Pero así como Hace poco Estábamos en la fiesta De Pesah Hamatzah Y ahora ya estamos Celebrando Shabbat De aquí De Shabbat Si el eterno Nos presta vida Estaremos viendo En cuatro meses La fiesta de Sukkot El tiempo Se va volando Se va muy rápido ¿Estás de acuerdo? Entonces Del dos mil De esta fiesta Del dos mil trece Para que se entienda Dos mil trece Romanos Sukkot Para el dos mil catorce O para el dos mil quince En un momento dado No falta nada No falta nada Y esto no es Para desalentar Los amados Sahín Es para que trabajemos Más rápido Por medio De todos los medios Que he venido anunciando Aquí hay hermanos Que nos acompañan De Estados Unidos Vinieron hermanos De Guanajuato Vinieron hermanos De Hermosillo, Sonora Y de otras partes De la república Y a la fiesta de Sukkot Esperamos Lógico Como es una fiesta Más grande Por así decirlo Tanto en En días Para empezar Entonces Esperamos hermanos Que vengan De más naciones Y todos los hermanos Se llevan Discos Que se llevan De regalo De parte De esta congregación Y tarjetas Y tarjetas Para que rápidamente Podamos seguir trabajando Para Para trabajar Fuerte Vamos a A A A Menos yo como Roy Invito a que se siga trabajando Fuertemente en Facebook En Youtube Si puedes seguir Teniendo canales Y Abriendo canales Y subiendo videos De administración De la bendita Torah Correos electrónicos Radio Radio Internet Porque el tiempo Es muy corto Amados El tiempo Es muy corto Es muy corto Ya Si el eterno Seguramente Así va a ser Primeramente El Abacados Me de más material Para ir Nos vamos enterando De varias cosas Que van sucediendo En el mundo Y como se van a ir Acomodando las cosas Entonces Presentaremos otro tema Como el de hace Ocho días De viviendo la profecía Pero lo que si Estamos Mucho Mucho Muy cerca Ahora El día de ayer Hablando del canto Yo le había pedido Al eterno en la mente Que cuando yo cantara Por su inmensa Rajem El derramara De su Ruajacodes Así lo dije ayer Ahora Algunos pensarán Que es una osadía Que es una Una cosa Que no se debe de hacer Porque el Ruajacodes No va a estar A disposición De alguien Que se le ocurra decir Danos de tu Ruajacodes Bueno en cuanto Un capricho Si Estoy de acuerdo Que podían decir Alguien así Pero aquí no hacemos Las cosas por capricho Y vamos a ir Por favor Abran su Tanaj A Lucas A Lucas 11 Vamos para allá Mausajim A Lucas 11 Verso 9 Si lo tienen Si lo tienen Y yo os digo Pedid y se os dará Buscad y hallaréis Llamad y se os abrirá A ver todos el 9 O men Porque todo aquel que pide Recibe Y el que busca Y ahí al que llama Se le abrirá A ver el 10 ¿Qué padre de vosotros Si su hijo le pide Pan le dará Una piedra O si pescado En lugar de pescado Le dará Una serpiente O si le pide Un huevo Le dará Una escorpión Pues si vosotros Siendo malos Sabéis dar Buenas dadivas O sea regalos A vuestros hijos ¿Cuánto más El Abba De los Shamaín Dará el Ruajacodes A los que se lo pidan? A los que se lo pidan Está en forma de pregunta A ver todos el 13 O men Ahora entonces En el caso de un servidor Bueno me puse en ayuno Me puse en oración Estuve orando de madrugadas Y estuve intercediendo Abba Que dos En la mente Por tu inmensa raje En cuanto yo te cante Abba Por favor derrama En mis hermanos En mis hermanas De tu bendito No jacodes Te lo pido por favor Como tu hijo Y como tu siervo Tu sabes que yo no me jacto De nada Abba Etcétera Etcétera Entonces fue correcto Lo que se hizo Amén Por si alguien por ahí Pensó Pero que osadía Como va a bajar El Ruajacodes Porque un hombre lo pida Bueno aquí está Que si pedimos Él nos da Ahora Que clase de dones Recibiste Solamente La vaca dos Lo sabe Y entonces En cuanto tú vas Vayas teniendo Ciertas experiencias Porque yo estoy seguro Que así va a ser Ya te irías comunicando Conmigo En la medida de lo posible Yo iría contestando Y entonces Se verán que dones Ahora ¿Por qué el Eterno Da dones De su bendito El Ruajacodes Lo he ministrado Para bien del pueblo No es para jactancia Si alguien pidió Para jactancia Para sentirse importante Para imponer las manos Y que el Eterno Sane a los enfermos Pero si lo pidieramos Con jactancia El Eterno No da nada Uno de los dones Más hermosos Es Es el de discernimiento De espíritus Porque con eso Nos damos cuenta De muchas cosas Además Si tenemos sabiduría Tenemos el temor De Elohim Que es uno De los El primer don Que está descrito En la Tanaj En 1 Corintios 12.7 En adelante Sabiduría Es el que tiene Sabiduría Teme a Elohim No peca Y entonces Se guarda Y ese es usado Por el Abacadosh El Abacadosh Va a usar Aquellos Que son humildes De corazón Aleluya Porque los ojos De Yahweh Contemplan Toda la tierra Para demostrar Su poder A aquellos Que tienen Temor De él Entonces Yo estoy seguro Que todos Recibieron Porque le pedí Eso a la Abacadosh Ahora Algunos Unos dones Algunos otros dones Y soy claro En esto Y no No te sientas mal Amado No Otros más Otros menos Pero vamos Cualquier regalo Que venga de parte De los cielos Es grande Dije menos Pero no dije Que poco Aleluya O no dije Que nada Entonces Para empezar Tú vas a Para la abundancia Empezar a sentir Más hambre Por orar Porque si no se ora Entonces no se obtienen Más bendiciones No se tiene agrado De la Abacadosh Vas a Vas a necesitar Ayunar más Vas a necesitar Postrarte más De madrugada Ese es el inicio De que una persona Fue tocada Por el Baja Codis No es tanto Que rápido salga La persona Y le ponga Las manos Al primero Que se le aparezca Y se sane No, no es eso Si no es un fuego Que tenemos Por estar en comunión Con él Y ya estando En comunión Con él En viajar Estando en comunión Con él Entonces salimos Y el Eterno Por su inmensa Rajim Nos usa Y siervos inútiles Somos Porque lo que tenemos Que hacerlo Hacemos Dice Yahshua Ahora Yo te exhorto Exhortar no es regañar Es invitar Es alentar A que lo que tú hayas recibido Lo uses Para que el Eterno No te tenga que reprochar Nada cuando él venga Porque si por los talentos Que recibimos Vamos a dar cuenta Que no será Por los dones De Oaxacos Si alguien Tiene un talento Para tocar Un instrumento musical Porque eso no es un don Es un talento Y no lo usa Se le será reclamado Si alguien Tiene El talento De hacer otras cosas De cocinar bien Etcétera Y no lo hace O no la hace La hermana Etcétera Le va a ser reclamado Cuanto más Los dones De Oaxacos Entonces Todos los que han sido llamados Todos los que humildemente Lo digo yo así Hemos sido llamados Y apartados Y que el Eterno Por su inmensa raje Nos ha bendecido Con los dones De Oaxacos Usemoslos Usemoslos Sin hacer negocio Sin hacer negocio Que nunca caigan Ustedes Amados Sahin Esto es para la Kejila local Y la Kejila mundial Los que se guardan en santidad Soy claro en esto Las que se guardan en santidad Los que cumplen bien Todos los preceptos De la Torah Todos los preceptos De la Torah Que en cuanto Tú por ejemplo Les voy a platicar Algo 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 práctico Y estamos todavía En Shabbat Todavía no se pone el sol Aleluya Y entonces Dices Bueno El Eterno me usa En esto Y de repente Te empiezan O te quisieran Empezar a dar dinero Cuidado con eso Cuidado con eso Porque entonces Se echa a perder Todo Y entonces Ya el milagro Deja de ser un milagro Como tal Si no fue hecho Por un cobro Y entonces Todo se echa a perder Amados Vamos por favor A Yohanan A Yohanan Ahí 22 Perdón Vamos a Quiero mostrarles Esta cita Permítanme tantito Vamos a Hechos Al libro de los Hechos Está Oh Discúlpenme mucho El libro de los Hechos Bueno En el 1.8 Hemos revisado ya Y después Ministrarles sobre el libro De los Hechos Hechos 1.8 Amén Aleluya Entonces El Eterno Yashua Les dijo Que no salieran De Yerushalay Y dijo Pero recibiréis Poder Cuando haya venido Sobre vosotros El Oaxacodes Y me seréis Testigos O sea Ser testigos De la santidad De él No De De otra cosa Me seréis testigos En Yerushalay En toda Judensa Amar y hasta el último De la tierra Me seréis testigos Es decir Que vamos a dar testimonio De quien es él Y nos vamos a comportar Como él Aleluya Porque lo dice Yohanan En una de las cartas Que si Debemos de andar Como él anduvo Entonces Toda la Toda la sabiduría Que tú hayas obtenido En el don De sabiduría Lo que leas ahora Y lo retengas En la mente Te dé Capacidades Para otras cosas Emplénlo Emplénlo Muy bien Emplénlo muy bien No lo utilicen Jamás para negocio No lo utilicen Jamás para negocio Jamás Déjenme hacer Una tefilá Y vamos a entregar El Shabbatón Porque ya prácticamente Barujatá Adonai Elohein Omelech Haulam Abba Kadosh En el nombre bendito De nuestro don Yashu HaMashiach Abba Entregamos esta preciosa Fiesta de Shavuot Te damos Toda la Abba Abba Kadosh Por la inmensa Alegría El inmenso gozo Que nosotros sentimos En este precioso día Ayer Danzando Exaltando Tu nombre Toda la Abba Por los dones Que tu repartiste Aquí A nivel mundial No solamente En los que conocemos Sino aquellos hermanos Que ni siquiera Conocemos De ellos Abba Toda la Abba Porque tu eres Bueno Y en este momento Entregamos Acá En Tehuacán Puebla México Este Shabbatón Esperando Que haya sido De tu Kadosh Agrado Abba Perdona nuestras Torpezas Nuestras tonterías Trataremos Trataremos de hacer Mejor las cosas En el nombre bendito Y poderoso De Yahshua Hamashiach Todraba Omen De Omen Aleluya Acabó Se fue El Shabbat Se fue El Shabbat Pero fuiste Muy bendecido Amado Y yo voy a Seguir Platicando Sobre esto Porque todavía Todavía tenemos Tiempos Aleluya La vida es única Y las fiestas Son únicas Por eso hay que Disfrutarlas A lo máximo En santidad Lo disfrutaste Te gozaste Se gozaron Allá Amados Seguimos Internet Se gozaron Acá Amás Agayot Exaltemos Al Abacalos Porque él es bueno Todraba Abacalos Grita conmigo Todraba Abacalos Por el gozo Que me diste En tu preciosa Fiesta de Shabbat Amén Aleluya Bendito es el Abacalos Todraba Yahshua Hamashiach Todraba 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 Porque tú eres bueno Tú eres muy bueno Aleluya Bueno Acabó la fiesta De Shabbat Pero no la comisión De ir y predicar Amén Entonces seréis Mis testigos Eso es ser testigos Ser Dar testimonio De quien es Yahshua Hamashiach Ahora vamos A la cita Que les iba a dar Juan Yohanan 20 En el verso 22 Aleluya Yohanan 20 Verso 22 ¿Lo tienen? Ya lo ministré Ya está en la página Internet Habiendo dicho esto Sopló y les dijo Recibir El Guajacodis A ver todos Amén Ahora Después entraremos Si el Eterno lo permite A temas de profecía Para los que Para los que de veras aman al Eterno Y guardan bien la Torah Yo sé que va a ser de mucha bendición El único que sopla El único que puede soplar Para recibir el Guajacodis Es Yahshua Hamashiach Porque él es el Abba A Kadosh Es decir Yahshua es el Abba Entonces sopló Y recibieron el Guajacodis Es otra cita Más que avala Aunque en el verso Fíjate muy Verso 21 Dice Entonces Yahshua les dijo otra vez Pasa a vosotros Shalom Como me envió el Abba Así también yo os envío Recuerda la Shejina total Y habiendo dicho esto Sopló y les dijo Recibí del Guajacodis Ahora Un pastor Un roe Puede soplar Y que la gente reciba Del Guajacodis No No es así Nunca marca la Tanaj Que sea así Por lo tanto No se dejen engañar Amado Sahim Yo sé que muchos Van saliendo de las iglesias cristianas Y tienen esa doctrina No Uno ora Y uno le pide A la vaca dos Que por su inmensa raje Como lo hice ayer Derrame de su Guajacodis También puede ser Por la imposición de manos De alguien que esté consagrado Eso está en la Tanaj Bueno Pero nunca Nunca dejes Que alguien sople Sobre ti Etcétera Etcétera No Porque en la santería Hacen lo mismo Entonces no hay Ninguna diferencia Y unos dirían No pero es que yo estoy soplando Para que reciba El Espíritu Santo No eso no No Eso lo reprobamos Eso no es cierto Bueno Una persona A ver Cierra en su Tanaj Y voy a explicarles Algo bien bonito Porque yo sé Que muchos recibieron Aquí y allá Aleluya Tú tienes un talento Para tocar un instrumento musical Tienes un talento Para manejar una computadora Tienes un talento Para manejar el sonido Que hay sobre los dones Bueno Por ejemplo Aquel que es evangelista Tiene Él ya lo me dice En los dones De los bajacodices Él habla Y las almas se arrepienten Porque tiene convicción De pecado Es decir La misma persona Como tiene el bajacodice Y ya pasó ciertas experiencias Tiene convicción de pecado Aborrece el pecado De cualquier índole Entonces la persona Habla Y el eterno Porque le dio ese don Lo respalda Y las almas se arrepienten Bueno Tú tocas un instrumento Entonces no es un don Es un talento Pero tú puedes decirle A la vaca dos Que cada vez que cantes O que toques un instrumento El eterno Por su inmensa raje Lo tome como un regalo especial Porque si es especial Y el eterno Se haga presente Y derrame de esos bajacodices Pasa de ser un talento Entonces Porque tú tienes el don Y el talento Es la habilidad Para tocar un instrumento Pero ese no es un don Del bajacodice Aunque sabiduría En cuanto al temor Del ojim Y no para tocar Un instrumento Pero se puede volver Entonces Con los dones Del bajacodice Entonces El eterno actúa Al tú transmitir Por medio de internet Aunque yo sea el que predique Tú le puedes decir Que él te use mucho Que él te use mucho En la transmisión Y entonces Uno empieza a ver el fruto Porque tenemos que ver frutos De que las cosas Están sucediendo Por el poder del bajacodice Con el poder del bajacodice Entonces ¿Cómo es posible que Se predique la palabra Y que llegue la convicción De pecado Que hay almas Que caen al suelo Llorando Diciendo Tengo que arrepentirme Eso lo oímos mucho En el cristianismo Cuando había todavía Había los famosos Cassettes De los evangelistas Fulano y Perengano Y fue una época En la cual El eterno Tuvo raje De muchas almas Para convicción De pecado Pero Pero la gente No quiso seguir Realmente Ni siquiera Y no No estoy aprobando El cristianismo En ningún momento Pero Pero ellos Sentían Más bien Una emoción Que los podía haber Llevado ahora Aquí a la Torah A conocer la Torah Pero no quisieron Y entonces Ellos siguen llorando En sus templos cristianos Diciendo que sienten La presencia Del Espíritu Santo Pero no quieren Circuncidarse No quieren guardar El Shabbat Siguen guardando El domingo Entonces no es El Espíritu Santo No es el Ruajacodes Porque Ruajacodes Guía a toda Verdad ¿Quién lo dijo? Yahshua HaMashiach Y la verdad Es una Y la verdad Es la Torah Entonces Cuando alguien dice Y es que se derramó Muy fuerte El Espíritu Santo Ellos dicen Porque van viniendo Y no se sientan mal Van viniendo muchos hermanos De varias partes Del mundo De la República Me dicen Es que cuando yo estaba En el cristianismo Se derramó muy fuerte El Espíritu Santo ¿Y qué hiciste? Pues yo seguí ahí Otros 18 años No, eso no fue El Espíritu Santo Fue una emoción Satanás es muy hábil Para muchas cosas Yahshua HaMashiach Le reprenda Dice Yahshua Que Ruajacodes Nos guiará A toda Verdad Y la única verdad Es la Torah Ahora Entonces Pasemos Pasamos ya La fiesta de Shabbat Pasamos entonces De la teoría A la práctica Por ejemplo Voy a poner un ejemplo Bien claro Que sucedió hace un momento O hace El día de ayer No te vayas a sentir Apenada Hermana Esto es para que Aprendamos todos Una hermana Estuvo aquí En la fiesta Ayer Acá Se gozó Aleluya Yo ya la había ministrado Se había Había orado yo por ella Se habían roto Maldiciones Todo muy bien Perfecto Ella se gozó Mucho ayer Ayer acá Llega Llega al hotel Donde se hospeda Y le sale Un hombre Endemoniado Y le dice No pienses Que tengo Una legión Tengo varias Legiones De demonios Que hacer Entonces Eso 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 nos toca A ver A los que sabemos Un poquito más De inmediato Entonces Que es lo que Detectó el diablo En esta hermana Ella estuvo gozosa En la fiesta De Shavuot Y recibió Del Oaxacodes Pero el diablo Es mentiroso Y entonces Él siempre Se quiere comparar A Elohim ¿Cómo vas a reaccionar Tú, tú, tú Y ustedes Allá amados a Him ¿Cómo voy a reaccionar? ¿Cómo voy a reaccionar yo O cómo reacciono yo Ante una situación así? Fíjate muy bien La estrategia del diablo Después de la fiesta De Shavuot Bueno, todavía en Shavuot No creas que tengo Una legión Le dijo Tengo dos O tres legiones De demonios Entonces El diablo Siempre quiere quitar El gozo Y quiere poner Él tienta Él no prueba El Eterno Permitió esto Para que hoy Fuera ministrada Otra vez La hermana Y el poder Que tú tienes Lo creas Por eso dije Que pasar de la teoría A la práctica Porque es muy bonito Para todos Acá Estoy hablando A nivel general Y allá Para todos No te sientas mal Hermana Esto es para ejemplo Y nadie lo va a saber Nadie va a saber Quien eres tú Y entonces De inmediatamente El diablo Si le hubiera dicho Tengo un demonio Adentro De todas maneras Hubiera habido temor Pero el diablo Pero el diablo sabe Que si mete más miedo Va a provocar pánico No tengo una legión Tengo dos Tengo tres Y entonces Es ahí donde El Eterno Quiere que probemos Si Que tenemos Su poder A ver Aquí tengo el cantito De ayer El canto Quiero ser vestido Con el poder Así lo cantamos ayer ¿Verdad? Entonces Quiero ser vestido Concedeme tu gracia Elohim de Israel Entonces ¿Qué tenemos? Tienes que estar convencido De que si recibiste No te estoy mintiendo Yo he dicho Que algunos recibieron Más, menos Pero no poco O no nada De acuerdo A la disposición De acuerdo A lo que el Eterno Quiera dar Porque no es el que quiere Ni el que corre Sino el que el Eterno Tiene raje Bueno La guerra Ahí está afuera A veces hasta aquí Pero allá está afuera Y a partir de ahora Y dije que los tiempos Están cortos Nos vamos a encontrar Me encuentro yo Con cantidad de endemoniados Y lo primero Que les aconsejo Es hacer lo que Yahshua HaMashiach Nos enseñó Sheket Cállate Aleluya Mira Yo voy muchas veces En la calle Y entonces Se acerca gente Y me dice Oiga Pero usted Enseña Que es el día sábado Sheket Y ya Se quedan No pasa nada No pasa nada El poder está en Los hijos de Israel Que tienen El Ruach HaKodis No pasa nada No pasa nada Nada No pasa nada Porque si no Entonces el diablo Empieza Y Yahshua HaMashiach Le reprenda Empieza A utilizar a esa persona Como títere Y puede hacer Que se sienta muy mal Que tenga insomnio Que tenga pesadillas Que sueñe en dos o tres Mil demonios Etcétera Y entonces El poder Tienes Que ejercerlo A ver No sé si me doy a entender Yo terminé medicina La carrera de medicina Y aquel entonces Nos enseñaban cirugía Etcétera No es como ahora No Ya es otro plan de estudios Ahora Entonces ya Terminé la medicina Ya Aquí está su título Con el Su título Después de haber Presentado los exámenes Teórico Y práctico Hasta en urgencias Y en Terapia intensiva Etcétera Sí ya Voy a ejercerlo Ya practiqué Pero voy a ejercerlo Bueno Eso es lo que Es como si hubieras Venido ayer Y aquí no hacemos eso ¿Verdad? Porque en otras Bueno Hay mucho teatro En muchas cosas Si te hubiera dado un diploma Recibiste el Rojaco Pon un ejemplo Y ya Llegas y lo cuelgas ahí Pero si se convierte En una teoría Nada más Entonces Ahora vamos a la práctica Aleluya ¿Qué es lo primero Que va a querer El enemigo Poner en ti Miedo Temor Pánico Y hemos Ministado mucho En los discos de liberación Uno y dos Ministré Primera de Juan Yohanan 4.18 Porque el perfecto amor Echa fuera el temor Porque el que teme Lleva en sí castigo De donde entonces El que teme No es que ha conocido El verdadero amor El genuino amor Entonces Fíjense como De inmediato El diablo No se duerme Esta hermana Bien gozosa Muy cadós Pero de inmediato Que mayor es el que está Que mayor es el que está En nosotros Que el que está En el mundo Está en la Tanaj Entonces no temer No pasa nada Porque siempre que hay Esta fiesta Para Pesach Viene el reprobadero Y ellos lo saben Pasa Shabbat Y muchos son revestidos Y lo que empieza De inmediato Es un Un ataque Del diablo Para poner miedo A ver No que recibiste poder Demuéstramelo El poder Entonces no está No está Supeditado A ciertas circunstancias En cuanto que Se impongan las manos Y los enfermos Se sanen Ese es uno de los dones Sanidad O hacer milagros Pero la cuestión es Ver que tanto Autoridad Tenemos sobre los demonios Eso es muy importante Amado Si yo no estoy Obsesionado con los demonios Simplemente que la Tanaj Desde Génesis Hasta Apocalipsis Habla de demonios Si o no En primer lugar Habla de la vaca 2 Yahweh se va Ode su nombre Pero lo primero Que va a querer El enemigo Es decir Bueno ya pasó La fiesta de Shavuot Fueron revestidos Vamos a ver si es cierto Y empiezan los ataques Entonces El llamado Para la Kijilá local ¿Por qué el Eterno Permitió Que yo viera Ese caso Hace un momento Para que nos sirva De lección a todos Si me doy a entender Entonces Pasa Pesaj Como varios Toman Pesaj Indignamente Viene el Reprobadero Eso lo hemos visto Cada año Viene Shavuot La gente es revestida Con la unción De los Bajacodes Porque la tienes Tú que eres Kadosh La tienes ya Tú que eres Santa Tú que eres Santo Kadosh Apartado de Yahweh Tú tienes ese poder Esa unción Yo no me estoy Refiriendo a que clase De dones tienes Eso no lo sé Según se vayan Presentando las cosas Pero que de ti Tienes poder Y recibiréis poder Cuando los 70 Talmidín regresaron Le dijeron a Yahshua Hamashiach Llegaron gozosos Para empezar Y lo primero Que le dijeron es Aún los espíritus Inmundos Se nos sujetan En tu nombre ¿Fue así? ¿No hay go? ¿Fue así? Eso es lo que Debemos de hacer Por favor Amados preciosos No esperes a que Ya estén las cosas Afloradas Y que alguien Esté manifestado Ata diablos En el nombre bendito De Yahshua Hamashiach Miran Y dicen Yo a veces Hago las manos Sí porque soy muy expresivo No puedo hablar De otra forma Pero en la calle Por ejemplo Si alguien Es muy frecuente eso Oiga Pero usted ¿Quién sé qué? Hasta leperadas ¿No? Barbón, etcétera No sé qué O directamente Lo que usted Está enseñando Está mal Y se calla No tienen ya Nada que hablar Porque el poder Está en nosotros Mayor es el que Está en nosotros Que el que está En el mundo Y entonces Fíjense cómo Con dos o tres Palabras Pueden atemorizar A una persona Pueden Lo que quiere el diablo Es que dudes No dudes Porque la duda Es una ofensa Gravísima Es un pecado Más bien Ven al Eterno Ayer Tú te preparaste Así fue Veniste con Estoy hablando Para los Kadoshim Las Kadoshot Veniste Con tu corazón Bien dispuesto A exaltar al Eterno Yo dije que vinieran A la fiesta Para exaltar al Eterno Por quien es Él Aleluya Ahora Y dijimos Que no íbamos A ser hipócritas ¿Por qué no Recibir Del Ruajacodes Aquí está Pedid y se os dará ¿Está? Lo acabamos de leer Bueno Entonces A ver Ahora yo sé Que muchos Aquí y allá Y no tengan miedo Van a ser puestos A prueba Por parte del Eterno El diablo va a tentarte No va a pasar nada Tú eres Kadosh Sigue adelante Pero no te pongas A alegar Mira Si yo voy En la calle Porque eso es bien frecuente Amados preciosos Es bien frecuente Lógico Si sucede muy frecuente Con un congregante Cuanto más con el que está enfrente Como el Roe Eso es lógico No me estoy creyendo más Que ustedes Amados Entonces se acerca a alguien Oiga que usted ¿Cómo me verías a mí Si yo me detengo Y le digo ¿Cómo me dice usted? No es que lo que usted Está diciendo No pero es que mira Esto y mira Mira aquí No yo no tengo el tiempo Para hablar con demonios Aleluya Porque si te das cuenta Ya es una agresión Ya es una intimidación Y eso lo hace el diablo Y yo no entro en ese juego Que diferente Si yo voy caminando Como ha sucedido también Y me alcanzan Me dicen Oiga oiga Perdóneme Mil disculpas ¿Por qué utiliza usted Estos hilitos? ¿Y por qué Se deja usted la barba? Quisiera saber Me llama la atención eso Y ya Bueno mira Es que yo guardo La Torah Que es la ley de Dios Para que se entienda Etcétera 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 Así la congregación Es muy diferente Como se acerca a la gente Pero si tú ya estás viendo Desde el principio Que te están viendo Valga la redundancia Feo Y ya se está manifestando La persona No pierdas tiempo Ata demonios En el nombre bendito De Yahshua Mashiach Y entonces Ya que A ver Ya que uno ata Y entonces Vendrán Las sanidades Vendrán Los milagros Vendrán Vendrán Otras cosas Pero antes Es una guerra Con el diablo Recuerda Aleluya Ahora Eso Le sucedió A esta hermana Te va a suceder No te deseo eso Te va a suceder Y que bueno Que te suceda A ver Imagínate Ya Me gradué De médico Y había yo operado Varios pacientes Antes Con la ayuda De cirujanos Y demás Y después me dejaron Operar solo Etcétera Ya Y estoy con el bisturí Ya aquí Y ya Ya titulado Y que llega una emergencia Y yo no actúe Entonces para que tanto estudio Para que Todo fue perdida de tiempo No Entonces No es que tú estés titulado Es algo más Porque es espiritual Y así Siendo aguerridos El eterno Agrega almas Al rebaño mundial Aleluya Aleluya Entonces no van a tener miedo Porque lo primero que hemos visto Porque eso es algo Lo primero que yo he visto Después de cada fiesta de Shavuot Es que muchos reciben Muchos ya se regresan A sus lugares De donde Nos visitan Y luego empiezan Las llamadas de teléfono Rue me está sucediendo esto Me está sucediendo el otro Me está sucediendo eso Miedo 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 Y entonces Es una trampa del diablo Y tú no tienes que tener eso Ahora no te estoy criticando Al contrario Es para ayudarte Porque esto es una clase Esto es una clase Como en la universidad Etcétera No sé Te vas a enfrentar a eso ¿Cómo vas a reaccionar? Bueno ¿Tienes el poder del Baja Codes? Úsalo Nada más Esa es cuestión de fe Y de saber Porque ese es otro don Recuerden Repasar los dones Del Baja Codes Ahora se los voy a dejar De tarea Para esta O sea Toda esta semana Vayan repasando Los dones del Baja Codes Y es creer Que fue hecho En el nombre bendito De Yahshua HaMashiach Y ya Aleluya Y ya los dones Que tú hayas sido Ya preparado Bueno Entonces el Eterno Lo primero que quería El Eterno En este caso De esta hermana Es poner la prueba Por medio de la tentación En cuanto al miedo Para ver Como reaccionaba Que bueno Que fue humilde Y valiente Para venir y contarme Y decirme Roe sucedió esto ayer Entonces ya se ora Se dice que se tiene que hacer Y todo Porque todos vamos aprendiendo Nadie nace sabiendo Una vez que tú Tengas la convicción De que Yahweh Está contigo Recuerden guardar la santidad Aleluya Después de eso Entonces ya vienen Los milagros Y las sanidades Las sanidades Los milagros El que uno hable Y las almas Se arrepientan Eso sucede Eso es real Y acabó Shavuot Ya se puso el sol Pero el Eterno Es para siempre Entonces ahora Vamos a ponernos de pie Y vamos a orar Para pedirle al Eterno Que te dé Aleluya Que te dé Esa convicción Tan solo es creer Tan solo es creer Aleluya Pero si no se cree O si se vacila Y no se guarda bien la Torah Entonces sí que estamos en problemas ¿Por qué? Porque el diablo ve eso Que no se guarda bien la Torah Que se transgrede el Shabbat Que se cometen Entonces no hay ningún poder Pero me estoy refiriendo Tú que eres Kadosh Tú que eres Hermana Kadosh Aquí y allá Recibiste Claro que recibiste Ahora Usa ese poder Usa ese poder Amén Aleluya Mira A ver Voy a poner este ejemplo Cuando se inició la congregación Yo era el que predicaba Bueno sigo predicando Era el maestro de jóvenes Después Yo era el que hacía los Tevilot O sea para llevarlos a sumergirse en agua Era el que hacía todas las liberaciones demoníacas Después Antes tuve que hacer varias cosas Físicas pues para la Kejilá Etcétera Ahora Quiero hacer más cosas Etcétera Entonces A ver ¿Cómo es eso? Que el Eterno nos ha puesto Para ver Si realmente queremos servirle de corazón Y sin ningún afán de lucro De ser vistos Y entonces el Eterno Aprueba eso Viene a lavar baños Aleluya Entonces El Eterno nos prueba en todo Y entonces Ah bueno Ahora sí Pero hay algunos Que solamente quieren recibir Del Ruajacodi Sin haber Tuve que ir por las montañas Y en los cerros Con maletas Eso ya te lo platiqué En aquel entonces Eran discos Acabar con las uñas enterradas Y lo que duele Tremendo Si me doy a entender Y entonces Ya viene entonces El Eterno ve que Si hay disposición Para servirle Ahora yo ministré esto Que el que no está dispuesto A dar Su desvelo Su cansancio Mejor no Mira yo te voy a explicar Lo que pasó El domingo en la noche El domingo en la noche Yo ya estaba dispuesto A ensayar La trompeta La trompeta Ya Ya trabajé Ya trabajé Como médico Ya atendí estas almas Por teléfono Etcétera Etcétera Ahora voy a descansar Y después en la noche Para eso estoy hablando De las nueve de la noche Y no me estoy quejando Ya iba yo a ensayar la trompeta Bueno Sucede que un hermano Se accidenta Y no No me quejo por ello Tuve que ir a verlo Ya regresé Ya regresé Más cansado Y entonces Y no te sientas Mal Amado Y entonces ya no pude ensayar la trompeta Porque ya sucedieron otras cosas Y al otro día Entonces me tuve que levantar Más temprano Hacer más esfuerzo Si Aleluya Para que salieran mejor los gallos Para ensayar más Y atender mi consulta Y atender otras cosas De la congregación Etcétera Y para estar aquí A la fiesta de Shabbat El Eterno nos prueba Cada momento A ver Que hubiera pasado Si hubiera dicho Ya voy a ensayar la trompeta Como se le ocurre A ese hermano Accidentarse ahorita Bueno Que es más importante Todo Porque yo iba a ensayar Para el Eterno Aleluya Pero ahí me estaba probando La paciencia El abacados Y es un fruto Del Baja Codes No es un don Y entonces A ver Fíjense Pero es que el Eterno Es perfecto Bendito es el Probarme en la paciencia No puedo ensayar ahorita Guardo la trompeta Me voy a atender ese aj A vendarlo Etcétera Lo que necesite Regreso Etcétera Y él me probó Para ver si era yo Digno de Ministrar Shavuot Como ves Ya estoy viejo Y ya son varios años No muchos Pero si ocho De ministrar Shavuot Pero el Eterno Lo sigue probando No tentando Probando A ver Que actitud tomamos Y a veces Con poquito Algunos Azotones de puertas Azotones de puertas De sus carros Arrancones Estamos tan lejos De la verdad A veces El Eterno Quiere que tengamos Primero los frutos Ahora El Eterno ya El Eterno nos tomó La palabra El Eterno es bueno El Eterno Ya te dio unción Ya Yo no sé Que dones Vuelvo a repetir Pero ya está Ahora emplearlos Si Bueno Entonces empiezan Las pruebas Y te van A empezar A llamar Sabes que Tu tía está Muy grave No puedes venir Y aunque sea Angoyime Pero saben Que ya tienes Algo especial No puedes venir A orar por ella O hacerle una oración De algo De lo que tú Enseñas Pero la tía Hombre Para que come tanto Hombre Son las doce De la noche Tiene una indigestión Dele un sal de uvas Y ya No El Eterno quiere Que vayas a orar No pediste los dones Ahí te va a poner a prueba Ya puso a prueba La primera hermana Queriendo le meter miedo Por medio de Satanás Ya Shohamashé Le reprenda Entonces actuar Porque tenemos La bendición De la vaca dos Ahora Entonces Los que gusten Repetir esta oración Es una oración Muy fuerte Es una oración Muy fuerte Pero es poderosa Porque la voy a hacer En el nombre bendito De Shohamashé La vamos a hacer En el nombre bendito De Shohamashé Abba a cada dos Yo sé Que tú eres bueno Y tu Rahem le olam Tu misericordia Tu compasión Es para siempre Abba a cada dos Yo ayer te pedí Que tú me revistieras Con el poder De lo alto Y levanté Mis manos así Muy alto Y yo sé Que tú eres bueno Y que me has dado De la unción De tu bendito Ruajacodes Abba Úsame Para tu honra Así como se me ha ministrado Que al bajar a las aguas Y al salir de las aguas En el Tevilá Yo diga Úsame Para tu honra Para tu esplendor Ahora Úsame Abba No me quejaré No renegaré No miraré hacia atrás Miraré hacia arriba Seguiré adelante Nada me va Nada me va ¿Cómo se dice Cuando uno es Nada me va Nada me va A Desesperar A desesperar Nada me desesperará Tendré paciencia Abba Y a donde tú me mandes Iré ¿Quieres que vaya yo A llevar tu Torah? La llevaré Claro que sí Eso es lo que quieres ¿Quieres que vaya yo A orar por los enfermos? Iré Inclusive En mi hora de descanso Yo dije Ayer Oyendo la administración Claramente en mi corazón Que se renuncia Renuncia a mi voluntad Y acepté tu voluntad Porque eso dijeron Los Benes Israel Lo que interesa Es tu voluntad Y que se atiendan Las almas De día Y de noche Que predique yo En tiempo Y fuera de tiempo Abba Acados Yo no sé Que dones Me hayas regalado Pero yo sé Que tú eres bueno Y que me regalaste Unción De tu Oaxacodes Lo cual te agradezco Con todo mi corazón Ahora Úsame Para tu honra Aquí estoy De Shengadol Yashua HaMashiach Omen De Omen